Hay que leer. Hay que leer, y nuestra primera invitada de este dos mil veintitrés, hemos vuelto a esta hermosa sección que honestamente creo que nos gusta mucho, Montoya. Sí, había que entregar ya los libros otra vez, o sea, los teníamos desde vacaciones. Es una sección que nos ha traído muy buenos invitados, muy buenas historias, y que queremos seguirlas recopilando en este gran archivo que tenemos aquí en Contra el Reloj de lecturas, de lecturas sugeridas, etc. Así que bueno, recibimos también toda esa data, toda esa información que ustedes tienen como oyentes y que quisieran escuchar a través de esta sección de Hay que leer en Contra el Reloj. Y hoy hay que leer la historia que nos comparte una mujer periodista colombiana que desde los dieciséis años se dedica a la reportería y cuyo trabajo fue uno de los que abrió las puertas de este oficio a las mujeres en nuestro país, Andrés. Una verdadera pionera, estamos hablando de Pilar Lozano, reportera desde la década de los sesenta, ha hecho parte de medios como Cromos, como Caracol Radio, como El País de España, autora de cerca de veinte libros, entre ellos crónicas, reportajes, y una mujer que ha recorrido Colombia en todos sus rincones, la gran mayoría de ellos para contar las historias, las historias humanas, las historias de la guerra, las historias que surgen de cada uno de estos territorios. Pilar nos está presentando por estos días una reedición de Era como mi sombra, uno de sus libros más importantes publicado originalmente en el año dos mil quince, y hasta ahora muy amablemente está con nosotros. Pilar, bienvenida a Hay que leer de Contra el Reloj. ¿Cómo está? Muy bien, muchísimas gracias por esta invitación. Estamos muy contentos. Y por la oportunidad de hablar de este libro, sí. No, y es que quiero arrancar Rosario, Montoya, Pilar, por supuesto, hablando de un libro que yo sé que ustedes leyeron en el colegio por a mediados de la década de los noventa, estoy hablando de Colombia, mi abuelo, y yo. Colombia, mi abuelo, y yo. Que era un libro a través del cual hacíamos un viaje a través de los territorios, aprendíamos de geografía, aprendíamos de cultura, aprendíamos de mitos y leyendas, un libro que marcó realmente la época académica de muchas personas en nuestro país. Y la primera pregunta, Pilar, es justamente sobre eso. ¿Usted cree que hoy los colombianos conocemos un poco más a nuestro país? ¿O Colombia sigue siendo un territorio desconocido para nosotros, los ciudadanos de Colombia? Ay, yo creo que sí. Eso me duele mucho. A veces me aterro por las preguntas que me hacen profesores, o cuento una historia y como que para todo el mundo es desconocida. Entonces, yo creo que tenemos que leernos y conocernos y conocer el país en todo, ¿no? En su geografía, en su historia, en la guerra. Entonces, yo no sé, tengo 21 libros publicados y la mayoría de ellos tienen que ver con Colombia. Una amiga mía hace poco me dijo algo que es verdad. Me dijo, ¿sabe qué, Pilar? Usted se dedicó a mostrarle a los niños Colombia, a través del periodismo y la literatura. Entonces, pues creo que eso como que ha sido mi labor. Y me gusta mucho, me encanta. Pues he tenido la oportunidad de conocer el país. Entonces, por eso lo puedo contar, ¿no? Porque hay cosas que me siguen asombrando. Yo sigo viajando y me sigo asombrando. Y quisiera tener la oportunidad de contarle a todo el mundo, y sobre todo a los niños, esa realidad. Sí, que es algo que vamos perdiendo con el paso de los años, ¿no? Perdemos la capacidad de asombrarnos de las cosas que nos vamos encontrando. Y usted, ¿qué sigue recorriendo el país? ¿Con qué se ha encontrado recientemente que le haya asombrado una historia, un personaje? Algo que de manera reciente, no sé, le haya cambiado la visión, le haya sorprendido de manera especial, Pilar. Bueno, cada viaje es una sorpresa. Por fortuna, ya estoy viejita y me sigo sorprendiendo. Si no, ya estaría muerta, muerta en vida. Yo creo que eso, aprender y sorprenderse, es como la vitamina de la eterna juventud. Aunque ya estoy viejita. Entonces, bueno, yo creo que de las cosas más bellas que he vivido en los últimos años son las bibliotecas de paz. Yo creo que ese experimento que se hizo tan hermoso de llevar bibliotecas a los sitios donde se concentró la guerrilla luego de la firma de paz, pues nos mostró que la paz es posible, ¿no? Entonces, era tan hermoso ver en un mismo lugar y alrededor de un libro a guerrilleros, exguerrilleros ya, a víctimas, a soldados que eran los que vigilaban esas zonas y compartiendo y además a veces a través de una lectura asombrándose del horror de la guerra en la que ellos mismos participaron. Entonces, yo creo que es de las cosas más bellas que me han pasado y de las más dolorosas que he vivido es conocer la realidad de los niños guerrilleros, paramilitares, los que siguen ahora en todos los grupos armados que están en el país. Entonces, eso me marcó la vida, conocer esa realidad. Me marcó muchísimo, como que digo, bueno, este país es insensible, este país, ¿qué le pasa? ¿Cuándo vamos a cambiar? ¿En qué estamos pensando, no? Y bueno, y bueno, y los viajes, todos los viajes son una belleza y es una sorpresa. En los últimos viajes también fue conocer Bichada, que nunca me había metido en la mitad de la sabana. Uy, quisiera recorrerla de Peapa. Los personajes que son maravillosos, ¿no? Y usted, qué tanto que ha recorrido. Además, antes de entrarnos en esa partecita que me parecía muy, muy, muy relevante, que tiene que ver con estos jóvenes, con estos niños en la guerra, en la guerrilla, de todo eso que usted ha podido ver, observar y luego contar también, yo sí quisiera que nos plantáramos en el tema de los niños y de la lectura y de cómo este camino también, y a través de su propia experiencia, desde muy chiquitica, en una casa donde leía ahorita un poco de su biografía también, pues estuvo muy cercana a los libros todo el tiempo y uno creería que es la forma más fácil como hoy en día nosotros, como padres o como tíos, abuelos, bueno, como acudientes de muchos niños, podríamos acercarlos a la lectura. Pero no sé realmente cuál para usted es, en definitiva, esa clave de poder acercar a los niños mucho más al mundo infinito que traen los libros. Pilar. Yo creo que el ejemplo, si en la casa hay libros, si el papá lee, si la mamá devora libros, el niño va a sentir curiosidad. Es lo mismo que le pasa a uno de adulto. Y uno ve a alguien, yo veo en un avión a alguien que no ha parado de leer y que le parece terrible aterrizar porque es que está en lo más emocionante, y yo me acerco y le digo, hola, dígame qué libro está leyendo porque yo quiero sentir esa pasión que usted está sintiendo, ¿no? Entonces, si el niño lo ve a uno, si ve al maestro, que es que, mejor dicho, suena la campana del recreo y inmediatamente saca del cajón o de la mochila su libro y se pone a leer. Entonces, el alumno, hola, profe, ¿y usted qué lee? ¿No? Y si ese profesor logra transmitir esa pasión por lo que lee, porque es que a veces nosotros los adultos no leemos y le damos al niño un libro, hola, lea, así, en seco, pues no, no lo lee. Tenemos que motivarlo, apasionarlo. Me he dicho lanzarle anzuelitos para que caiga en ese mundo de la curiosidad, en esa pasión, en esas ganas de conocer qué dice ahí en ese libro. Yo creo que es lo fundamental. Es una constante, Rosario, ¿no? Las personas a las que les preguntamos dicen el ejemplo. El ejemplo, sí, yo creo que ahí está la clave. Si nos tocas ponernos las pilas. Eso es la clave y los niños, además es que cada niño es un mundo y los niños tienen muchas preguntas y muchas inquietudes, ¿no? Y no los escuchamos. Es que, por ejemplo, en el tema de la guerra, yo estoy sorprendida cómo estos libros les llegan tan rápido a los niños y los jóvenes. Entonces, lo más hermoso es que casi siempre me preguntan, Pilar, ¿qué podemos hacer para que esto nos siga pasando? Y nosotros estúpidamente pensamos que de eso no hay que hablar con los niños. Que, uy, ¿cómo les voy a hablar de la guerra? Pero es que es una realidad que ellos conocen todos los días y tienen mil preguntas. Y si no se las respondemos, entonces ellos van a buscar respuestas, quién sabe dónde. Y es que una vez un niño de seis años, yo iba a hablar de otro libro mío que es de fantasía que se llama La estrella que le perdió el miedo a la noche. Bueno, que tiene un pedazo de realidad también, nació de una historia real. Y el niño al final me hizo todas las preguntas del libro, al final me dice, bueno, Pilar, háblanos de la guerrilla. Pues claro, porque es lo que oyen, lo que ven en televisión. Entonces, eso, y en la casa los adultos, uy, de eso no se habla. Es un silencio, ¿no? De eso no se habla, de eso no se habla. Y se responde con cosas vagas. Sí, ¿me vas a decir algo? Sí, es que estamos justamente a propósito de lo que nos cuenta, pues el libro que estamos recomendando hoy es Era como mi sombra. La historia que viven muchos jóvenes en nuestro país. Aquí asistimos a la historia de un joven, pues que no sabe cómo continuar sus estudios después de quedar solo y pues toma el único camino que siente que le queda, que es unirse a un grupo guerrillero. ¿Qué le impulsó? ¿Cuál fue el detonante de esta historia que estamos recomendando hoy en Contrarreloj? Bueno, es que los conocí, los personajes son reales. Realmente es como uno toma una historia real y uno la recrea con todo lo que sabe sobre el tema. Es un tema que desde hace mucho tiempo me ha conmovido. Mi primer escrito sobre los niños en medio del conflicto lo escribí en el 93, en una zona del Magdalena Medio, cuando a un lado del Magdalena Medio era de la guerrilla, del otro de los paramilitares. Y siempre, claro, como yo escribo para niños desde hace mucho tiempo, desde que era periodista, fui 40 años periodista. Entonces, pues, ese interés por lo que les pasa a ellos y por ese dolor en medio del conflicto, pues, ha sido como una constante. Y después, bueno, yo los veía en la zona de distensión, en todos lados uno veía a los niños con los fusiles, era muy difícil hablar con ellos. A veces alguno de sus jefes acercaba a ver qué hablaba uno con ellos. Después hice un libro de crónicas que se llama Crecimos en la Guerra. Conseguí una beca y pude estar con ellos y oírlos. Y después, con un grupo de amigos decidimos que íbamos a hacer un libro sobre excombatientes, con excombatientes. Y cada uno escogió un tema. Entonces, unos dijeron con mujeres, el otro dijo, no, yo quiero con alguien que esté formado políticamente. Y yo me pedí otra vez niños y jóvenes. Y pude estar en un... Encontré un colegio aquí en Bogotá donde llevaban a los niños que no se acomodaban a los planes del bienestar familiar, de reincorporación. Entonces, tenían 15, 14, 13 años. Y yo empecé de verdad, verdad, a conocer esa realidad. Y yo decía, no puede ser, no puede ser. ¿Cómo es posible que un niño de 13, de 14 años se ve enfrentado a esa monstruosidad que es la guerra? Se ve enfrentado a... Como hemos dicho, la guerra es una monstruosidad para cualquiera. Para cualquier ser humano y lo marca. Claro. Porque uno tiene que matar. Porque es que la guerra, uno entra a la guerra y inmediatamente tiene enemigos. Y resulta que el enemigo puede ser su amigo de la escuela. Y lo tiene que matar. Entonces, eso a mí me parece espantoso. Y empecé a oírlos todas las culpas. El costal de culpas que sale... Con el que sale un niño que ha estado en cualquier grupo armado. Entonces, por mi culpa, mataron a mi cucho, decía una. Por mi culpa, yo voté para que en un consejo de guerra mataran a fulanito. Y era mi amigo, pero yo no fui capaz de decir que no lo mataran porque decían que yo era una gallina. Cosas de esas. Y eso a mí me pareció tan espantoso. Y yo digo, pero por Dios, ¿cómo no hemos pensado en eso nunca? ¿Cómo este país no se conmueve? Y no se sigue conmoviendo. Ahora, hace poquito, la JEP sacó... Dice que los niños tienen que ser reconocidos. Los niños que han estado en la guerra tienen que ser reconocidos como víctimas y que jamás se puede decir que ellos son máquinas de guerra, como lo dijo el exministro Molano. Que es una bestialidad. Y como que de eso no se habla. Las columnas que estuvieron en contra de eso que dijo el ministro fueron muy pocas. Entonces, ahora con esto de la JEP, eso fue una noticia que pasó desapercibida. Solo hablamos de Shakira. Como si eso fuera lo importante. Entonces, no sé, es un país que no se conmueve, que no le duele. Yo a veces les digo, hola, si su hijo se fuera para la guerra, se lo llevara a un grupo armado, ¿usted no haría un escándalo? Si mis nietos se lo llevara a un grupo armado, mejor dicho, el escándalo que yo haría, no se pueden imaginar. ¿Por qué no lo hacemos? Porque son niños pobres, porque son niños del campo. A mí me parece eso terriblemente espantoso. Y además no conocemos que el Estado tiene la obligación. Hay una ley de infancia y de adolescencia del 2006 donde claramente habla de que el Estado, la familia y la sociedad, pero en este caso, por ejemplo, prioritario el Estado, tiene que proteger a los niños de la guerra. Entonces, un Estado que no les ha dado ninguna oportunidad, tiene derecho después a bombardearlos, a matarlos. Ellos son niños que nunca han tenido ninguna opción, no tienen nada. Entonces, la guerra, en el grupo que sea, se convierte en una opción, ser alguien. A todos nos gusta que nos reconozcan que seamos alguien, que seamos importantes, ¿cierto? En el cole, porque soy el más audaz, porque soy el más chistoso, por cualquier cosa. Esos niños no tienen ninguna opción, no tienen derecho a soñar. Uno les dice, ¿qué quieres ser cuando grandes? Y dicen, ¿para qué? Si no puedo. De entrada, porque es que no pueden. Viven en el abandono total. Pues ahí está, tienen un adelanto de Era Como Mi Sombra. Está en este momento disponible, está en la librería nacional, están en las principales librerías de nuestro país. Un retrato fiel, un retrato duro, pero también un retrato que va a hablar de la amistad, que va a hablar también de unos sentimientos bonitos que florecen en medio de esto, que es nuestro país, esta paradoja cotidiana y eterna que será siempre nuestro país. Era Como Mi Sombra, de Pilar Lozano, periodista, escritora colombiana, que muy amablemente hasta ahora nos ha acompañado en el arranque de dos mil veintitrés y arrancamos con pie derecho con esta recomendación. Y seguimos buscando escritores, ustedes también nos pueden recomendar y sus historias, sus escritores. Por aquí seguimos en Hay que leer de Contrarreloj.